No, güey, estoy chceso. Uy, 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 llegó la hora de los clips. Morrillo Cagengen. No sé qué raro. FM on the track. Saga en clip. Saga en clip. A ese cabecero que ese mango le metí. Saga en clip. Saga en clip. A ese cabecero que ese mango le metí. Fila de cabecero, pelando cacuinos y peluquero. En los torneos yo estoy de primero, yo te doy tu salsa, yo no soy macrero. Saga en clip. Cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Saga en clip. Cuando te mato. Me quieren los vatos porque soy heroico, yo no soy novato. Saga en clip. Saga en clip. A ese cabecero que ese mango le metí. Saga en clip. A ese cabecero que ese mango le metí. El chamblo que maldito tío. Saga en clip. Saga en clip. Y te demostramos que sin nosotros no vales nada. Te mandamos pa la chingada. Es una guerra de tiro, esto no hay que regresar nada. Sacando los clics, sacando los clics Todos mis espectadores metidos en mi VIP Sacando los clics, sacando los clics Todos mis espectadores metidos en mi VIP Ya nosotros nos metemos 7-0 Ahora nosotros lo dejamos que ganen 2 Eso es para que no digan Eso es para que ustedes vean que la humildad está aquí Gracias por ver el video